La Comilona de Teletón Es un par de grado tradicional Yo te voy a ayudar con esta lengua chico Puedes comer sopita, pandiojita A ver, mirad, eso Está caliente Pero todas las hamburguesas tienes que comer 18, 19, bien Hamburecita de legumbres Vas, vas, vas ¿Dónde está la gente de Colombia? Colombia ¡Cantando yo viviré! ¡Cantando de la tierra querida! ¡Cantando, cantando yo viviré! ¡Hola, mano! ¡Hola, mano! ¡Roñito Primavera! ¡Chai chien! ¡Vomito foo! ¡Vomito foo, chai chien!